de jugar en flamengo eso no lo puedo negar y cuando se dé seguramente voy a ir a flamengo ojalá, no sé, sea pronto pero como te digo si el entrenador o los dirigentes me quieren va a haber un acercamiento y yo voy a hacer todo lo posible para jugar en flamengo si, si, de verdad que si pero me falta todavía debutar ahí en el maracaná con la camiseta de flamengo y espero que sea con un triunfo como hoy la camiseta de flamengo y espero que sea con un triunfo como hoy la camiseta de flamengo y espero que sea con un triunfo como hoy la camiseta de flamengo y espero que sea con un triunfo como hoy la camiseta de flamengo y si, de verdad que creo que una de las cosas más lindas que me siendo que nunca jugué acá en brasil siempre cuando me tocó venir acá fue rival contra la selección entonces sentí ese cariño no no pensé que iba a llorar de verdad no creía lo que estaba viviendo y nada como digo un sueño espero devolver todo ese cariño cuando me toque jugar buen día, buen día, buen día Arturo Vidal, mudancias de flamengo de Angeli sí, fue muy elogiado por Vidal cuando estaba en estrella, no estrella, no estrella, pero Rodinei está entrando en campo ahora junto con el jugador del lateral derecho Arturo Vidal, por la primera vez en campo Arturo Vidal, por la primera vez en campo Arturo Vidal, por la primera vez en campo Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal